DJ Cesar Podrías decir que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad no te he dejado de extrañar Es verdad, todavía te amo Solo sigo deseando regreses a mí Me haces sufrir cuando te exibes con él No puedo creer que te olvidaste de mí Hay en tu mirada señas de dolor Vives en mi vida y yo en tu corazón ¿Por qué sufrimos así? Si sé perfectamente que no puedo vivir sin ti Y tú sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Hay una vez Una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Y sabe Dios Hasta dónde pecar Que era su amor Lo que importaba Hoy Hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría Que le diría la verdad Él dijo lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a solas y un valor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos me llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma Te quiero No le encuentro razón a mi vida Cuando no te tengo Por tu inmensa ternura Y tu forma de ser Yo te quiero A tu lado yo siento Que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a querer Porque tú me enseñaste a querer De esta forma te quiero Porque antes de ti no sentí Un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura Que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones Que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó Como tú yo te quiero Porque estando a tu lado Yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí Que en la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones Que tanto te quiero Estaba yo triste cuando ella apareció Los ojos que fascinan mi cautivar Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatuzo no tengo soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor DJ Cesar Live in the mix Tuve el amor De esos que lastiman el corazón De aquellos que te ofrecen Amor y dolor Te aceptas sin ninguna convicción Y ya este macho Grabándome a una espada en el corazón Con lágrimas en los ojos Sufro por su amor Me abandono y solo me dejo Regresa Que mis ojos lloran de tristeza Que mi vida ya sin ti No tiene fuerzas Y esto quiero decir Que mi vida sin ti No tiene razón de vivir No importa Que mis penas se desangren gota a gota Yo te espero con el alma siempre abierta No me importa que soy Ni lo que puedo decir Solo te amo a ti Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Me dirá Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Tus ojos le gritaban Que lo amaba Como hace mucho Que no hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que la amo locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otro sueño Aún nos separa Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Te escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Mientenme No me importa creer Lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él Si lo juras tú No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones Te prometimos Que te he de olvidar Cuántos queridos Yo te supe dar Solo queridos Así me dejarás Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí ¿A quién quieres? No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Llorarás Llorarás Qué triste es perder un amor, qué triste es vivir sin ti Pensando que no volverás nunca más junto a mí No puedo calmar el dolor, no siento aquí en mi corazón Porque al marcharte de mí, terminó nuestro amor Qué triste es perder la luz, qué triste es vivir sin ti Y pensar dónde antes tenía y todo acabó Qué triste es perder la luz, qué triste es vivir sin ti Y pensar dónde antes tenía y todo acabó Oh, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Te amo